Hola mis amigos de YouTube, gracias por conectarse un día más. Como pudieron ver, la experiencia hoy en Magic Kingdom fue... ¿Sí? Digo, año al Kingdom, y es que ahí se me va, se me va. Suena increíble. Conocimos a los hermanos de Diego. ¿Sí? ¿Sí, señores? Sí, así es, aunque ustedes no lo quieran. También a los hipopótamos, que son familia Rebeca. Sí, 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 sí. Así es. A los leones, familia Rebeca, que vayan. Y pues aquí vamos en un día muy, muy cansado. ¿Ya viste? Así a las girasas, como la altura de este niño, ¿verdad? No, pues nada. Esto, sigan el canal de Rebeca Osor. Para ver todos los videos de todos los rides, donde metimos el teléfono ilegalmente. Ah, y es aquí, en Dinosaurier 39. Nos vamos. No nos extrañen. Síganme, síganme, Mónica hablando en YouTube. Tengo más de 60,000 subscribers. Aquí en la 39. Y aquí vamos. Por allá, por allá. Aquí, aquí. En la 39, ya. Ah, 38. Tengo penas. Aquí.